Hasta que me olvides No sé esta mañana y después Hasta que me olvides voy a intentar No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la chavista Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Hasta que me olvides Gracias por ver el video